Arco iris Que llegas cuando la brillanza Ajá Vamos al principio A este, ok Viene Arco iris Que llegas cuando la lluvia se aleja Pintas el cielo, también los jardines Con el color de tu traje de fiesta Arco iris Que llegas cuando la lluvia se aleja Pintas el cielo, también los jardines Con el color de tu traje de fiesta No te oigo Que llegas ahí Ok Iris Que llegas cuando la lluvia se aleja Pintas ¿Cómo lo sientes ahí? Vale Arco iris Que llegas cuando la lluvia se aleja Pintas el cielo, también los jardines Con el color de tu traje de fiesta Arco iris Que llegas cuando la lluvia se aleja Pintas el cielo, también los jardines Pintas el color de tu traje de fiesta Pintas el cielo, también los jardines Pintas el cielo, también los jardines Pintas el color de tu traje de fiesta Pintas el color de tu traje de fiesta Pintas el cielo, también los jardines Arco iris Arco iris Que llegas cuando la lluvia se aleja Pintas el cielo, también los jardines Pintas el color de tu traje de fiesta Pintas el color de tu traje de fiesta Arco iris Que llegas cuando la lluvia se aleja Pintas el cielo, también los jardines 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 su huerta, llega el otoño con su frisa fría, cubriendo el suelo con las hojas muertas. Arcoiris, y llegas cuando la lluvia se aleja, pintas el cielo, también los jardines, con el color de tu traje de fiesta. Arcoiris, y llegas cuando la lluvia se aleja, pintas el cielo, también los jardines, con el color de tu traje de fiesta. Ahora vamos a ver.